Les doy la bienvenida a esta quinta parte del curso de Photoshop Yo soy Nico y en este video vamos a aprender a usar la herramienta pluma para hacer trazados y selecciones La herramienta pluma nos sirve para hacer trazados vectoriales Para entender lo que sería esto, primero tenemos que conocer la diferencia entre una imagen de mapa de bits y una imagen hecha con vectores Por eso tengo abierto acá en Illustrator estas dos imágenes que si bien a simple vista parecen lo mismo, no lo son porque esta está hecha con mapas de bits y esta está dibujada con formas ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Si yo le hago zoom a esta imagen, vemos como acá en los bordes se empieza a pixelar Eso es porque la imagen está creada a partir de puntitos que serían los píxeles de colores que nos dan la idea de la imagen cuando la vemos de lejos La gran mayoría de imágenes son así en mapas de bits Todas las fotos que sacamos y que vemos están hechas así Y los vectores, a diferencia de estas imágenes, están hechos con nodos que son puntos en el espacio que se unen mediante un trazado que lo calcula matemáticamente Entonces, ¿qué pasa? Vamos acá a la otra imagen Esta es la de mapa de bits y esta es la de vectores Y si yo le hago zoom Por ejemplo, vamos para esta esquina En ningún lado que nosotros nos acerquemos se va a pixelar ¿Por qué? Al ser un trazado que si yo toco puedo ver los puntos con los que está dibujado Está calculado desde este puntito hasta este puntito Y esa relación se mantiene sea cual sea el tamaño de la imagen La herramienta pluma, ahora viniendo a Photoshop que es la que seleccionamos acá y que tiene como atajo la letra P Lo que hace es justamente marcar esos puntos y hacer un trazo que los une Si yo toco acá y toco acá, vemos que me hace una línea recta Si yo marco un primer punto y en el segundo punto que toco tengo apretado Me salen estos modificadores que me permiten convertir el trazo en un arco Que si yo después hago otro clic en otro lugar Me continúa la curva en base a como yo hice este modificador Si yo por el contrario quisiera que desde este punto saliera una línea recta hacia abajo Tengo que con alt apretado acercarme acá al punto Y vemos que me sale un triangulito al lado del icono de la pluma Eso significa que voy a cortar este modificador Ahí vemos que desaparece Y que entonces a partir de acá yo puedo crear un trazado nuevo como quiera Puedo hacer la línea recta si quiero que a diferencia de con el modificador Me saldría directamente una curva También si yo hago esto Trazo Y sin soltar el clic Apreto la tecla alt Me deja modificar El ángulo en el que va a quedar esta variante Para que por ejemplo si yo después quisiera hacer una simetría Lo pondría de este lado Y vemos que la curva salta hacia el ángulo que nosotros habíamos marcado ¿Cómo podemos usar esta herramienta de vectores para hacer un recorte por ejemplo? A diferencia de las herramientas de recorte y selección que venimos viendo Con la pluma podemos hacer selecciones mucho más limpias y precisas Si por ejemplo vamos a la imagen de este pez Nosotros si lo quisiéramos recortar con alguna de las herramientas que vimos antes Por ejemplo con la del trazo poligonal No podemos porque esto es todo curvo Entonces nos quedaría muy recto todo Y no es la forma que tiene el pez Para eso vamos a la pluma Yo marco un punto Y voy haciendo otros nodos Que estos puntos se llaman nodos Que con los modificadores vayan acompañando la figura del pez Siempre está bueno que cuando hagamos este tipo de selecciones Vayamos un poquito más adentro de lo que es el borde del pez Para de esa manera no agarrar parte del fondo Entonces como ejercicio vamos a hacer el trazado del contorno de este pez Acá en esta parte que llegamos a la boca Podemos hacer como les mostré antes Tenemos apretado ALT Y sacamos el modificador para este lado Así nos deja hacer un arco Que acompañe lo que es El resto de la silueta Cuantos menos nodos usemos para trazar la selección Más limpio nos va a quedar el recorte Acá voy a simplificar un poco lo que es la silueta de esta aleta Y algo que me olvidé de mencionar Es que si te confundís en un punto Podés apretar CTRL Z Y lo deshacés Y volvés al punto anterior Al nodo anterior Y ahí tendríamos ya hecho todo el contorno del pez Si nosotros quisiéramos recortarlo Una vez que tenemos cerrado el contorno Hacemos con la herramienta pluma seleccionada todavía Click derecho Y acá nos da la opción de hacer selección Si nosotros tocamos ahí Nos deja elegir un radio de desvanecimiento para los bordes Si queremos que estén bien filosos O que sea un poco más borroso Vamos a dejarlo en cero Y le damos OK Duplicamos esta capa Así no la perdemos Y sobre esta selección que nosotros hicimos Podemos crear una máscara de recorte Apretando este botón de acá Que nos dejaría ya la figura Separada del fondo Vemos que hay algunas partes Como por ejemplo por acá Donde todavía se podría pulir un poco la selección Acá en la aleta no lo quise hacer tan preciso Porque no era necesario Y qué pasa Si nosotros lo hacemos de esta manera No tenemos forma De volver a editar El recorte que hicimos Volvemos acá Hasta el momento en el que teníamos todo el trazado dibujado Si con la herramienta pluma nosotros Nos acercamos a la línea Y hacemos clic derecho Nos da la opción de crear Máscara vectorial también Esto lo que hace es Crearnos una máscara igual que antes de recorte Pero con esta diferencia Que ahora Teniendo la imagen Separada del fondo Podemos de todas maneras Seguir viendo los nodos Y podemos modificarlos Para modificar un punto Tenemos que venir a esta herramienta de la flechita En su opción de selección directa Esto lo que nos deja es tocar un nodo Y moverlo A donde queramos Le hacemos doble clic Para editar un punto solo Y si no Movemos toda la selección Podemos Podemos modificar Los ángulos Acá si nosotros queríamos pulirlo un poco Hacemos doble clic En cada puntito Y lo vamos ajustando Y esto es lo más Una de las mejores opciones Que nos trae esta herramienta Que a diferencia de otro tipo de recorte No podríamos estar Haciendo estos ajustes tan precisos También podemos agregar nodos Al trazado Volvemos a seleccionar Y volvemos a la herramienta pluma Vemos que si nos acercamos Al contorno Nos aparece El simbolito más Al costado del icono Y eso significa Que si tocamos Nos crea Un punto nuevo Y si quisiéramos restar Un punto O sea Quitarlo Nos tenemos que acercar Al punto que queremos borrar Con la herramienta pluma seleccionada Y en lugar de un más Nos va a aparecer un menos Que eso lo que significa Es que si tocamos Desaparece ese nodo Y así vamos borrando Parte del trazado Que fuimos haciendo Vamos a dejarlo como estaba Y tenemos nuestro recorte del pez Que lo podríamos seguir ajustando Todo lo necesario Y ahora Si nosotros quisiéramos Usar este recorte Podemos cambiar El tamaño de la mesa de trabajo Yendo a imagen Tamaño de lienzo Y ponerlo en una proporción cuadrada Vamos a hacerlo De 4000 por 4000 Para esta imagen Y vemos que nos achicó El espacio de trabajo Esto lo hago porque Entonces con esta imagen Podríamos ponerle un fondo Nosotros lo movemos Ahí al pez Creamos una capa De color uniforme Negra Lo llevamos detrás Y si nosotros Agregáramos un texto En la capa intermedia Entre el recorte Que hicimos Y el fondo Vamos a ponerle Vector Porque esta es una herramienta Vectorial Y ese podría ser el nombre Del pez El pez vector Vamos a colocarlo ahí Podemos agrandarlo Y como un plus Para poder aplicar A las imágenes Lo que nos ofrece Photoshop Si nosotros hacemos Clic derecho Sobre una capa Son las opciones De fusión Acá vemos Todas las opciones Que tienen Son bastantes Pero en esta imagen Yo les quiero mostrar Esta última Que es la de sombra paralela Que hace que nuestro recorte Genere una sombra Sobre el fondo Entonces con esto Nosotros podríamos Separar un poco Al pez acá De las letras Para darle un Un efecto Con esto le podemos Agregar el tamaño Con esto cambiamos El modo de fusión De la sombra Y hasta incluso Podemos cambiar El color de la sombra Vamos a dejarlo en negro Acá le cambiamos El ángulo Para donde queremos Que vaya Y la opacidad también Vamos a hacerlo así Para que se note Que abargue un poco más Y con esta le damos Como el El difuminado Sería Vamos a dejarlo ahí Tendríamos una imagen Hecha con nuestro recorte Esto último Es más que nada Un plus Pero lo importante es Entender cómo es que funciona La herramienta de pluma Y cómo podemos hacer Selecciones con ella Si quieren practicar Los trazados vectoriales Con la pluma En la descripción Les dejo el enlace A este juego Que está re bueno Que tiene los mismos Controles que vos manejarías En Photoshop Para hacer los trazados Y el objetivo Es ir armando Las figuras Está bueno Porque te va mostrando Los controles Por ejemplo Shift Para hacer un Un trazado en ángulo O en línea recta Con Shift apretado También lo que podemos hacer Es Mantener los modificadores En horizontal O en vertical Para poder hacer Por ejemplo Una figura Como esta Elipse Y Cerraría O lo que les mostraba Con Alt Que si tenemos apretado Podemos cambiar El ángulo Del modificador Para hacer Por ejemplo Una simetría Como puede ser En este caso Se lo dejo en la descripción Si lo quieren probar Para mí Está re bueno Es Alto ejercicio De práctica Y bueno Después llegan Estas formas Ya complejas Para Hacerlo más Divertido Me recopé Con el Voy a hacer Un canal De gameplay Bueno Ya está Eso es todo Hasta este video En el próximo Vamos a hacer Un primer ejercicio Una imagen Para redes sociales Y dentro De ese ejercicio Vamos a ir viendo Más opciones Que nos muestran Por ejemplo Los modos de fusión Y para trabajar Con los montajes Y los diseños Que vayamos armando Con el programa Si te gustó este video Hacemelo saber Con un like No te olvides De suscribirte Al canal Y recomendárselo A alguien Que le pueda interesar Eso es todo Hasta este video Y nos vemos En el próximo